Bien, en este vídeo vamos a intentar explicar una posible solución al ejercicio 13. ¿En qué consistía el ejercicio 13? Bueno, pues tenemos un potenciómetro deslizante que va a introducir una señal analógica comprendida entre 0 voltios y 5 voltios en el pin A5 de la placa del Arduino un pin digital, perdón, un pin analógico vamos a utilizar la función analogREAT, la que tenéis aquí y con esa función lo que vamos a hacer es convertir ese valor analógico en digital y una vez convertido, dependiendo de ese valor, vamos a ajustar el ángulo de un servo, de un motor servo ese motor servo estará conectado al pin 9 de forma que cuando el potenciómetro deslizante esté en la parte inferior obtengamos 0 voltios y ese 0 voltios se traduzca en un ángulo de 0 grados y conforme vamos subiendo, ese ángulo va a ir incrementándose hasta llegar a los 180 grados cuando el potenciómetro esté en la parte superior de 5 voltios cuando esté, por ejemplo, a la mitad de recorrido obtendremos 2,5 voltios y eso se traducirá en un ángulo de 90 grados bien, vamos a ver cómo podemos realizar este ejercicio vamos a irnos a una pizarra y vamos a ver qué conversiones tenemos que efectuar bien, empezamos por conectar un potenciómetro a el pin A5 el potenciómetro va a tener esta conexión va a tener una patilla a 5 voltios otra patilla a 0 voltios o GND y la patilla intermedia, el cursor va a estar conectado a la patilla A5 la primera conversión que hacemos que será la primera generalmente cuando estemos tratando con señales analógicas del mundo real va a ser convertir esa señal analógica es decir, esa posición del potenciómetro deslizante en una variable eléctrica en este caso, en una tensión ¿por qué podemos realizar esto? bueno, pues podemos realizar esto por una de las leyes de la naturaleza que es la ley de Ohm la ley de Ohm nos dice que la tensión es proporcional a la intensidad que recorre el circuito y esa constante de proporcionalidad es la R de forma que en el potenciómetro si está a mitad del recorrido tendremos exactamente dos R iguales una R en la parte superior y otra R en la parte inferior y por lo tanto la señal se convertirá en 2,5 voltios cuando el cursor lo subamos hacia arriba tendremos menos resistencia en la parte superior que en la inferior y por lo tanto la tensión subirá y cuando el cursor lo bajemos a la parte inferior pues tendremos más resistencia en la parte superior que en la inferior en la inferior captaremos menos tensión y esto irá hacia el 0 voltios de esta forma hemos convertido una señal mecánica es decir, la posición de un cursor en un potenciómetro deslizante lo hemos convertido en tensión esa tensión a su vez en la placa Arduino Uno este sería el Arduino el Arduino internamente tiene un conversor analógico digital de 10 bits que significa de 10 bits porque va a tener una variación de 0 a 1023 es decir, vamos a tener 1024 valores de forma que cuando la tensión captada se aproxima a 5 voltios tendremos 1023 y cuando se aproxima a 0 tendremos 0 y en la posición intermedia la que está ahora dibujada pues tendríamos aproximadamente 511 512 bien, esa conversión no nos sirve para atacar al servo porque el servo el motor servo va a tener una variación de 0 a 180 grados por lo tanto tenemos que tener una conversión de escala que nos permita cambiar de la escala 0 1023 a la escala 0 180 grados esa conversión la vamos a ejecutar o la vamos a realizar con una instrucción que posee el conjunto de instrucciones del micro utilizado en la placa Arduino que es la instrucción Map la instrucción Map lo que hace es mapear una serie de valores en otros de forma que hace realmente una especie de regla de 3 de forma que si tenemos un valor comprendido entre 0 y 1023 nos lo traduzca al correspondiente entre 0 y 180 grados es decir lo que hacemos es lo siguiente 180 grados lo equiparamos a 1023 de forma que si tenemos cualquier valor intermedio por ejemplo 512 pues realiza una regla de 3 y aproximadamente la X en este caso se calcularía como 512 por 180 partido de 1023 o sea aproximadamente 90 de forma que cuando estamos a mitad de recorrido que sería el 512 con respecto al 1023 pues prácticamente tendríamos un ángulo de 90 grados bien esto no como está este valor de 0 a 180 grados se tiene que convertir para poder atacar al servo el servo va a poder variar entre un ángulo de 0 grados a otro ángulo de 180 grados pero para ello necesita una señal un pulso que puede variar el nivel en el que está en 1 con respecto al nivel de 0 y eso es lo que provoca el giro de forma que cuando tenemos un nivel de 1 relativamente pequeño con respecto al 0 por ejemplo en el 0 20 milisegundos y aquí tenemos aproximadamente 0,5 milisegundos tendremos un ángulo cercano al 0 y conforme vamos aumentando el valor de estado 1 con respecto al estado 0 por ejemplo cuando tenemos aproximadamente 2,5 milisegundos el servo se sitúa en 180 grados y en los valores intermedios por ejemplo en 1,25 milisegundos pues el servo estará aproximadamente en posición vertical o sea a 90 grados esto esta esta conversión desde el valor 0,180 grados a el valor del pulso necesario para actuar sobre el servo lo hace directamente una función incluida en la librería servo como veremos la función se llama servo write e indicándole el ángulo que deseamos él nos proporciona la señal apropiada es decir como vemos tenemos varias conversiones una conversión de valor analógico o posición mecánica a un valor de tensión después tenemos una conversión analógica digital es decir ese valor que nos ha dado de tensión lo convertimos en un valor digital entre 0 y 1024 1023 después realizamos una conversión de escala de 0 1023 pasamos a 0,180 grados y por último convertimos esos 0 a 180 grados mediante una función incluida en una librería servo pues lo convertimos en un ancho de pulso que nos proporciona el la señal conveniente para atacar al servomotor bien una vez visto como hemos desarrollado el ejercicio vamos a ver el diagrama de flujo que simplemente es concretar como hemos realizado el programa hemos incluido una librería servo para eso hemos utilizado una el include esta librería servo nos va a facilitar nos va a realizar que el programa lo podamos hacer mucho más corto vamos a ajustar una variable de globales vamos a a definir como entera un valor analógico tenemos que definirla como entera porque tenemos un rango de variación hasta 1023 no lo podemos definir como byte el ángulo sí porque llega hasta 180 y tenemos disponibles hasta 255 y vamos a definir un objeto una instancia de servo que lo hemos llamado mi servo en el setup conectamos este mi servo al pin 9 y en el bucle principal del programa lo que hacemos es leer el valor analógico para eso utilizaremos la función analog read después cambiaremos de escala esto lo haremos con la función map y después ajustaremos el ángulo en mi servo y para eso utilizaremos la función write de la librería servo vamos a verlo en concreto en lo que es el programa aquí lo tenemos veis que hay una una sentencia include para incluir la librería servo debemos indicar aquí el fichero de cabecera de esa librería en este caso servo.h después definimos una variable entera la hemos llamado valor analógico que va a recoger el valor introducido en el pin a5 después vamos a hemos definido una variable byte porque no necesitamos más para ángulo y un objeto del tipo servo llamado miservo en la función setup lo único que hacemos es indicarle que este miservo está conectado al pin 9 de forma que el servomotor lo vamos a controlar desde el pin 9 tener en cuenta que este pin tiene que tener la posibilidad de PWM que es como se controla el servo el pin 9 lo tiene y después en el programa principal tenemos valor analógico leemos con la función analog real indicándole el pin apropiado leemos el valor analógico después realizamos un cambio de escala con la función map indicándole que valor analógico en lugar de variar de 0 a 1023 queremos que varíe desde 0 hasta 180 grados y después con ese valor de grados se lo metemos a la función write de la librería mi servo la librería servo y indicándole el ángulo él ya proporciona el pulso necesario para controlar el servo ya para finalizar como hacemos siempre vamos a simular el programa con el 1 ardu sim aquí tenéis el programa aquí tenemos la placa arduino aquí tenemos el servo y vamos a empezar por ejemplo con la señal del potenciómetro a nivel bajo veréis que el servo se sitúa en la posición de 0 grados empieza aquí y ahora dependiendo del valor que tengamos en el potenciómetro vais viendo la figura como el servo se va colocando en la posición adecuada cuando estamos más o menos a la mitad veis que el ángulo es prácticamente de 90 grados podéis seguir el ángulo aquí en la pantalla de valores de las variables y veis que dependiendo del ángulo el servo se sitúa en la posición adecuada también podéis observar que en el pin 9 aparece aquí un color rosa indicando que aquí hay un una señal analógica podemos ver en realidad esta señal analógica se compone de pulsos que podemos verlo en el osciloscopio digital aquí tenéis cuando está situado a mitad de escala vamos a pararlo y podemos ajustar los cursores para que veáis más o menos el valor que tiene este pulso vamos a ampliar la escala ahí lo tenemos y hacemos como siempre cogemos el cursor seleccionamos el azul nos vamos al siguiente flanco de subida y en el seleccionando el rojo en flanco de bajada pues nos colocamos y vemos que tenemos aproximadamente 1,5 milisegundos en esta posición del cursor del potenciómetro si lo subimos hacia 5 voltios veréis que ese pulso aumenta vamos a hacerlo veis que ya aumenta podemos tomar medidas aproximadamente esto ha aumentado hasta prácticamente 2,20 milisegundos y si llevamos el cursor a 0 voltios pues veremos que disminuye si paramos y tomamos de nuevo medidas veréis que se acerca a los 800 o 700 y pico microsegundos en los límites cuando esto está en 0 prácticamente será los 0,5 milisegundos vamos a verlo de forma rápida tenemos aquí no me falta tampoco mucha precisión veréis que se acerca a los 0,5 milisegundos y en la posición límite de 5 voltios si lo ejecutamos paramos aquí lo hemos captado vamos a ver ahí pues estaría por los 2,5 como he comentado antes 2,36 si escuchamos un poco más 2,41 es decir 2,5 milisegundos teniendo en cuenta vamos a que el el tiempo de el periodo de este de esta señal no varía y es siempre de 20 milisegundos bien y con esto hemos finalizado el vídeo correspondiente a la explicación del ejercicio 13 hasta luego de esta señal Gracias por ver el video.